Bueno, pues, esta noche quiero hacer un audio, aunque más que un audio, una reflexión sobre el tiempo, los años. Se puede hacer un audio bonito, un audio muy interesante, muy bien hecho, pero es súper difícil. Es súper difícil porque es tan complicado hacer algo bien, hacer las cosas bien, pero bueno, voy a intentar hacer algo bonito. Un audio que cuando pase un tiempo, unos años, y yo ya no esté por estos lugares, no esté en Telegram, ni audio, yo no esté, yo no esté por YouTube, YouTube se pronuncia. Ya, no sé, sí, siempre, siempre estaré cerca de mis Casios, eso seguro. Los japoneses me llaman, los japoneses, había dos colisionistas japoneses de Casios que me decían, me llamaban el predicador de Casio. El predicador de Casio. Decían estos dos japoneses. Y ahí comprendí y entendí la forma de ser de estas personas. Tan extraña, ¿no? Estas personas, estos dos habitantes del país creador de los relojes Casio. Y posiblemente los cuatro hermanos Casio tuvieran estas costumbres. Claro, lógico, eran de Japón. Creo que queda uno vivo, si no estoy muy equivocado. No sé, ahora exactamente sabía hasta el nombre de los cuatro, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y, pues seguro que los hermanos Casio tenían la forma de ser muy similar, parecida a estos dos coleccionistas. Yo ahí empecé a ver cómo eran estas personas. Entonces, a mí como coleccionista de Casio y ellos al ser del país, de los relojes, junto con Suiza. Pero, bueno, esto ya va en temas de cuestiones personales o cuestiones de favoritismo, de marcas. ¿Qué país tiene más tradición relojera? Yo creo que país de tradición de tecnología, por supuesto, yo creo que Japón. País de tradición relojera, pues, de automáticos y de mecánicos puede ser Suiza. No sé, no soy experto en el tema ese. Aunque Japón tampoco se queda atrás. Y estos dos coleccionistas, cuando hablaban muchísimo conmigo, hablaban muchísimo conmigo, y eran un poco pesados, pero personas que cuando ya te conocen, ya te conocen y eso ya cambian su rumbo hacia otras zonas, otras perspectivas. Y no es que le defraude como persona, como coleccionista, es que esta gente es que son así. Bueno, entonces, hacer un audio... Yo sé que podía... Quiero hablar de cómo se reparan... Quiero hablar de cómo se reparan los agujeros de los tornillos. Ahora, hay un sistema que ya se ha probado. Yo quiero probar un sistema y quiero ver si este sistema funciona bien. El sistema que se ha probado consiste en el tornillo... Bueno, ya sabemos que los casos llevan cuatro tornillos de acero que enroscan sobre la resina y cuántas veces no se ha roto uno, ¿no? El sistema consiste en los titén gel porque el líquido... El líquido es demasiado líquido, no vale. Los titén gel, con un alfiler muy fino o un alambre demasiado fino, se le echa una gota de los titén gel y se esparce, se da vuelta, se esparce como si estuviéramos pintando el agujero que se ha roto, que la rosca se ha pasado. Y el tornillo no se puede meter, por supuesto. No se puede meter estando fresco porque ese tornillo, quizás que no sé yo si podríamos sacarlo sin romper la caja. Hay que dejar que seque. Entonces, los titén gel forman una capa como de resina que el tornillo vuelve otra vez a enroscar y no queda como nuevo, por supuesto, pero para utilizarlo y que el tornillo quede ahí creo que funciona. Porque resulta que en mi W727 compré el W727 y compré el W728 los cuatro tornillos del W727 y del W728 aparentemente apretaron bien en el W727 los cuatro tornillos y la otra noche a ver cómo iba el W727 vi que se le había perdido un tornillo. Bueno, ese lo he perdido por mi casa pero tengo recambio. Entonces no me explico cómo se apretó bien yo siempre tengo mucho cuidado como un tornillo del W727 se ha perdido. Entonces quiero probar otro sistema muy sencillo también y quizás que sea menos agresivo que el de la gota de los tites en gel pero tengo que intentar pero no hay que hacerlo en caliente. Ahora, con una pistola de silicona térmica quiero que una gota o meter el tornillo dentro de la boca como si dijéramos donde salen las balas de las pistolas normales dentro de la boca donde está la silicona térmica fundida quiero meter el tornillo y que el tornillo se empape en silicona térmica pero no lo quiero poner con la silicona caliente por si porque lo voy a experimentar con una caja rota la caja de un casio que yo no de los que tengo viejos que no vamos, un casio que está roto que no está funcionando tengo cajas muchísimas cajas de casio roto entonces quiero hacer el experimento de que el tornillo salga todo rodeado de silicona térmica dejarlo secar pero estoy dándole vueltas tan sencillas y dejarlo secar completamente que esté un poco caliente pero claro eso es muy difícil también de comprobar de ver de comprobar incluso lo que es la temperatura de la silicona térmica y entonces meter el tornillo y que claro la silicona térmica se va a quedar seca se va a quedar ahí agarrada en el agujero roto pero si tengo la duda de probar en caliente no creo que rompa la resina o hacerlo templado porque ya si lo hago frío quizás que no funcione tendré que hacerlo en caliente o que esté un poco templado y a ver si ese sistema me deja los tornillos bien los agujeros la rosca eso problema que tenemos ahí por eso mucha gente quiere las tapas roscadas Casio bueno eso ya lo ha mencionado muchas veces el comandante en su canal GES ahí lleva bastante razón hay unas roscas que son unas se llaman algunas veces se suelen llamar embrillas embrillas hay unas roscas eso lo ha utilizado Casio algunas veces y unas roscas que se insertan en la resina en la fundición de la propia caja que son de metal con unas estrías que irían en la resina claro eso también eso también se puede romper vamos por supuesto eso eso lo he visto yo roto en los coches y en 40.000 y en radiogases y en 40.000 aparatos ese sistema también lo he visto yo roto pero claro se le ha dado un golpe bastante fuerte para que esa hembrilla salte del plástico de la pasta y se rompa entonces las cajas deberían llevar esas hembrillas cuatro una por cada tornillo ya digo con una estría insertada en la caja de resina entonces ¿qué pasa? que el tornillo tornillo macho iría sobre la hembra que está en la caja de metal y sería metal contra metal entonces por supuesto sería un sistema bastante bueno pero creo que claro esto cuesta dinero esto cuesta dinero y el rojo en el molde de la caja es más complejo es más complicado de fabricar que hacer un simple cuatro simples taladros cuatro taladros y que la resina vaya el tornillo de acero inoxidable bueno ya todos lo conocemos y todos lo tenemos más que visto pues yo yo tengo tres casios tres casios con faltan tornillos se me ha quedado uno el caso es que apretaron bien aparentemente pero no te das cuenta de que lo has perdido lo bueno es que tengo recambio otra cosa tengo que decir que no lo he sustituido ni le he puesto el tornillo no he querido hacer el 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 trabajo de la gota de los tites con el pequeño alambre o alfiler y rellenar pintar por dentro el agujero roto no he querido hacer ese truco el reloj es que no utilizo gran cosa entonces no no le he puesto ese tornillo que van con tres tornillos bueno una cosa que quería decir que yo me tomo todos los días dos cafés uno por la mañana otro por la noche con mi reloj es casi una especie de ritual y también una especie de celebración un ritual y una celebración del café una fiesta la fiesta del café yo la llamo café con casio porque no yo soy no soy muy cafetero es que por no tomarme un té o por no tomarme un colacao parecería este es un tío un súper cafetero no 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 soy yo un súper cafetero es que casi con un café parece que queda bastante mejor que con otro con otro tipo de de líquido o de producto y cuando me tomo mi café con mi mi caso he puesto mientras que estoy tomando el café pienso desde que comencé en 1980 pienso cuántos años cuántos años he vivido y he tenido detenido vivir la vida he tenido gastos muchísimos gastos y entonces cuántos casios podría haber disfrutado ahora me estaría tomando café con ellos con estos casios pero claro si los compraba pues no podía vivir la vida tampoco entonces muchas veces tienes que cuando el dinero no fluye pues tienes que pensar en en hacer un gasto o hacer otro gasto entonces siempre lógicamente vamos a hacer el gasto que más necesitamos para la vida diaria pero pienso en esos pequeños casios pienso en esos pequeños en esos casios en la muñeca ¿no? con un café y por desgracia no no me los compré porque tenía tenía otras cosas otras otras tareas y se arrepiente uno de las cosas de la vida pues quizás que sí unas veces me arrepiento otras veces no me arrepiento porque hay que vivir pero también en el que un coleccionista empedernido es feliz con su con sus casios con su colección de relojes casios y hay tantas y tantas piezas que las podía tener y no las compré por vivir sencillamente por disfrutar y por vivir dentro de dentro de las limitaciones que se podían y bueno y recuerdo recuerdo aquellos sábados de los ochenta y los noventa tan bonitos de reuniones de reuniones familiares con buen champán bueno aquí se dice champán pero es cava cava catalán con cerveza vino cenas esas cenas yo con mi AQ1 mi CA90 mi AE70 mi 12 melodías mi W25 la verdad la verdad que todas todas esas cosas todos esos recuerdos no se cambian por nada pero bueno entonces intento ahora ahora todos los días pienso en lo que lo que voy a conseguir en los próximos meses o en las próximas semanas el próximo caso que voy a intentar conseguir y y eso es lo que pienso y así así paso los días bueno tenía pensado hacer un audio increíble pero siempre me quedo a media y los audios no son tan increíbles como tenía planeado pero bueno hasta el próximo audio y los audios no son tan increíbles no son tan increíbles Gracias.